querido viajero tú que nos sigues a través de nuestras redes sociales bueno no podemos desaprovechar esta gran oportunidad que nos está dando miguel para que tú puedas ver las instalaciones tan bonitas de este hotel posada del hidalgo en el fuerte sinaloa a ver miguel cuéntanos veo ahí atrás una estatua de qué se trata esto bueno carina pues aquí estamos en el lugar donde se colocó una estatua y se develó para dar a conocer que aquí nació diego de la vega el zorro estamos orgullosos esta leyenda mire esta estatua aquí donde estoy apuntándole aquí se la gente los turistas que nos manda aquí se toman la fotografía también aparte de que tenemos un show bellísimo con música norteña y podemos dar a conocer nuestra cultura la acordeón el bajo cestio el tololoche con el zorro pues aquí la estatua del zorro no se está representando día y noche para que la gente se empape de que aquí nació diego de la vega el zorro vamos a caminar aquí en esta belleza de hotel estamos en en uno de los de las casas del hotel ahí se puede apreciar detrás de mí los arcos de cantera se puede apreciar la infraestructura el jardín si estamos esté dándole los 360 grados a la cámara para que aprecien todo es todo esto que tenemos para ustedes visitantes de donde vengan con barrancas del cobre premium miren la entrada oficial del hotel es una rampa donde se puede apreciar esta es la entrada por donde entran los huéspedes al hotel vamos apreciando las bellezas en la arquitectura observen paredes muy viejas muy antiguas donde la gente se toma las fotografías al meterse a este hotel ya casi llegamos al bar aquí estamos llegando al bar si estamos llegando al bar del hotel pozal hidalgo y se aprecia pues nuestra gente los colaboradores los que están al pendiente de todos si siempre tendremos aquí los bebederos de las colibrís donde la gente agarra la colibría y las colibrís se agarran con la mano y las personas disfrutan de estar observando las colibrís tomarles fotografías si podemos apreciar el bar onyx que tenemos tenemos un bar bellísimo donde podemos apreciar las bebidas en especial la bebida del zorro es una es un tequila eso es vidrio soplado la botella podemos apreciar la teta en el interior sí y tenemos vinos tenemos seis etiquetas de vino vino que hace la compañía valderrama en el viñedo más alto del país allí en cerokagüe que también vamos un punto pero este bar está precioso el servicio de la gente que siempre hospitalarios estamos observando nuestra infraestructura donde la gente aprecia estar aquí dados y por disfrutar esta alberca por disfrutar de esta de la gente la hospitalidad que esto nos distingue nos distingue mucho a nivel nacional e internacional entonces les paso este vídeo precioso del hotel posalidad algo donde estaríamos orgullosos de recibirle a la gente de barrancas del cobre premium aquí los esperamos para allá nos vamos mi querido miguel muchas gracias